Muy buenas tardes, os vamos desde Hakuna, queremos explicaros a todos un poco más sobre el proyecto que tenemos sobre el estudio. Ya os hemos retransmitido algunas veces en directo, pero esta vez queremos hacer una serie de 4 o 5 vídeos en los que podamos pasar por partes concretas del estudio y que podáis entender un poco mejor nuestro proyecto y podáis ilusionaros con vosotros. Entonces nada, hemos decidido en este primer vídeo enseñaros la iglesia y contaros un poco más el proyecto de la iglesia. Y nada, para eso nos van a ayudar un poco Bolo y Don Josepe a contarnos este proyecto y contarnos el porqué del proyecto. La iglesia es donde estamos ahora mismo y nada, podéis verla, esta es la que seguramente hayáis visto también durante estos días de confinamiento, es donde hemos retransmitido en directo tanto las horas santas como las misas. Así que nada, si quieres Patricia vamos fuera. Vale, vamos con Bolo y Don Josepe. Bueno, pues aquí tenemos a Don Josepe y a Bolo, que yo creo que nos van a contar fenomenal el proyecto que tenemos y os dejo aquí con ellos. Yo de lo técnico no sé mucho, pero la idea es poder tener en Hakuna todo su núcleo y toda su vida, realmente lo que es, es la Eucaristía y todo lo que celebramos en torno a la Eucaristía. Entonces el poder tener un templo donde surja y mane toda la vida. Claro, ahora mismo la iglesia pues es muy bonita, tiene una forma de trébol, son como tres pétalos de un trébol. Las últimas monjas que estuvieron aquí pues hablan de ella como de, dicen que era como la Santísima Trinidad, porque efectivamente son tres cuerpos que confluyen en el altar, ¿no? Y los tres cuerpos son exactamente iguales, ¿no? Pero, bueno, la capacidad reducida. Ahora eso sí, crea un clima como muy recogido, que para la adoración, la oración es fantástica. Las celebraciones, pues si no son muy numerosas, pues también la acústica y eso. La idea es poder tener aquí, celebrar unas misas de domingo, pues que, bueno, pues muy como, bueno, la misa del domingo es la que es, ¿no? Pero que sea muy joven, muy festiva, a la que pueda venir mucha gente. Luego el uso del templo es diario, ¿no? Porque tenemos idea de todas las tardes que haya este expuesto el Santísimo, toda la tarde de 5 a 9. Luego, pues tener aquí los God Breaks, aquí se hagan God Stop Stops, que este será el templo. Luego, pues sesiones de los cursos primatrimoniales, de preparación de las bodas. Todas las reuniones de Guardians tienen un momento de oración, ¿no? Que también se hace aquí. Y luego, pues todo el mundo que viene a los revolcaderos o actividades de formación, uno va a hablar con sacerdote, pues todo eso, pues es el lugar donde ellos van a poder... Para los que no sepan de lo que está hablando, pueden verlo en la web, ¿no? Los Guardians, Revolcaderos y todo eso. Sí, Guardians, sí, son actividades de bachillerato, los revolcaderos son de universitarios, de frontera. God Stop Stops, que eso está en la web. Sí, todo esto está en la web. Yo creo que vos lo puedes contar más lo que es arquitectónico, ¿no? El proyecto. Sí, ¿verdad? Ponte aquí. A ver. Y si quieres, graba para allá. La iglesia ahora mismo está en un círculo, que es esta línea de aquí. Es la que delimita un poco el círculo de toda la capilla, ¿vale? Entonces, la capilla está dividida en seis. Entonces, hay espacios como este, o llenos o vacíos. Este está vacío, luego hay dos llenos que forman parte de la capilla, enfrente hay otro lleno que también forma parte de la capilla y luego queda otro vacío como este, que está al otro lado, y luego otro que es la sacristía, ¿vale? Entonces, el proyecto está planteado para que esta iglesia, el día de mañana, pueda funcionar tanto como una capilla íntima, porque se va a hacer como una división y como un espacio que formará parte de la iglesia cuando se abra la división y que si la división está cerrada, o sea, si está dividido el espacio, toda la nave que va a quedar, que será donde estén todos los fieles en las celebraciones, se pueda utilizar para dar conferencias, para todas las charlas de los lunes o cosas en las que el Santísimo no tenga que estar presente o no haga falta que esté presente, pues se utilizará como toda esa zona. Y entonces, esta parte de aquí, que son estas dos hojas, se van a mantener, esta va a ser un poco una zona en la que hacia allá se van a celebrar misas en verano, o sea, todo esto se va a nivelar para que se puedan celebrar misas hacia acá, en verano, con capacidad para, sí, 300, 400 personas, y luego el acceso de la iglesia estará por aquí, o sea, esto se ampliará y por aquí estará el acceso a lo que ahora os vamos a enseñar, que será ya la iglesia con toda la división. Entonces, nada, pues eso, estas dos partes se mantienen y lo que ahora mismo, todo lo que veis en las misas y en las horas santas que está detrás del altar es lo que se va a cambiar, porque ahora mismo eso es lo que antes era clausura, era una hoja que estaba reservada para las monjas y eso es lo que se va a tirar esa parte para ampliar la iglesia con una forma que ya no sea tan caprichosa como esta, sino pues una nave normal, normal y corriente. Entonces, esta es la hoja que veíamos desde el otro lado, donde acaba lo que se va a quedar, y en esta línea es donde empieza... Es el diámetro, además, ¿no? Coincide con el diámetro de la circunferencia. Claro, la circunferencia seguiría por esa pared hasta la siguiente, ¿no? Este es el otro vacío, como el otro que hemos visto en la entrada, y aquí es donde empezaría la nave. Entonces, la nave se amplía un cuadrado, con el terreno que va subiendo, se hacen unas gradas al final para que entre más gente y llegaría como hasta aquí, ¿no? Es que ahora mismo con los árboles no se ve muy bien. Pero bueno, sí, ven bien. Entonces, ahora mismo la capacidad de la capilla es de 120 personas, más o menos. Y con toda la ampliación y la obra nueva de la parte que ahora mismo no se ve, la capacidad sería más o menos de unas 400 personas o así. Entonces, ahora mismo, esta es como la hoja del trébol que veis en las horas santas y en las misas, la que está detrás del altar, que es la que desaparece. Donde está la vidriera, la vidriera empezaría, como toda la nueva nave, hasta más o menos esta altura, ¿no? Y entonces aquí habría unas gradas y quedaría, pues, plano, con bancos. Estamos aquí en el límite de lo que es ahora mismo la capilla. Hay un hall de entrada que conecta con el claustro que habréis visto en otros vídeos, que tiene como los escalones, que ahí se va a hacer un hemiciclo. Y ya está. Entonces, bueno, es una obra un poco compleja porque hay que pasar de un aforo de 100 personas a un aforo de 400, pero, vamos, creemos que es fundamental y que merece absolutamente la pena invertir en un espacio como este. Sí, desde aquí se ve bien la torre donde hemos empezado, donde estábamos antes, aquel lado. Y ahí se ve el muro que es como el diámetro de la esfera, del círculo, que respeta aquella parte, y esta es la capilla. Creo que lo he explicado, increíble. Lo único, si quieres, si haces un corte, podemos ver desde arriba porque se ve muy bien el espacio del templo porque es gemelo a otro que ya existe, ¿vale? Pues vamos allí. Ven a ver. Bueno, como ha dicho José P., hemos subido a un punto en el que se ve la iglesia un poco más alto. Entonces, aquí lo que tenemos es un patio que, bueno, el estudio de Fernando Martínez de Aspe, estuvimos con ellos y se ofrecieron a colaborar en todo lo que pudieran ayudar porque tienen un estudio de arquitectura y, bueno, les contamos un poco todo lo que queríamos hacer y cuál es un poco la idea de lo que tenemos en la cabeza para el día de mañana en Hakuna. Y, bueno, pues se ofrecieron para asumir todo el proyecto de arquitectura y llevarlo a cabo. Entonces, son ellos los que están pensando un poco todo lo que el día de mañana tiene que ser este espacio, ¿no? Entonces, este patio, la idea es transformarlo, bueno, replicarlo en la zona de la capilla con la unión, como decía antes, de un hall. Entonces, toda esta pastilla, que ahora mismo es un pasillo, se convierte en un hall que como que permite comunicar el patio con la iglesia. Entonces, el patio estará, no será en tres niveles, será una cosa como más gradual y pasará con la misma cota por unas escaleras a un hall que después del hall estará ya la iglesia, ¿no? Entonces, si quieres, ven por aquí. Esta línea es la que hablábamos antes, que es la que respeta, o sea, la que divide lo que vamos a dejar y lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, estas dos hojas, que ahora mismo solo se ve una, ahí está la columna desde donde hemos empezado a explicaros el proyecto. Entonces, estas dos hojas se quedan y a partir de estas dos hojas es cuando hacemos ya la nave de la iglesia grande, ¿no? La que va a aumentar la capacidad de la iglesia. Que es gemela a esta zona. Claro, entonces, es como el mismo espacio, las mismas dimensiones más o menos, no están ancha, pero hacia este lado, ¿no? Y entonces, esto es lo que comunica para que cuando acaben las celebraciones, lo que pase sea que todo el mundo pueda estar en este espacio, pues, un momento después de misa o después de la santa, de reunión o de lo que sea, ¿no? Y ya está. O sea, al final es eso. O sea, la transición, esto va a tener como, porque hay que salvar esta altura, pues, tendrá como una pendiente que aquí también se puedan hacer reuniones u otro tipo de eventos que no tengan tanto que ver con las celebraciones en la iglesia. Que muchas veces, ya vamos a semiciclos, ¿no? Porque es como un gran graderío de gente y aquí abajo los que actúan o los que interactúan, ¿no? Y luego, fijaros, cada vez que los que no habéis vivido aquí, o no conocéis mucho Hakuna, pero imaginaos aquí los encuentros de todos los coordinadores de España, los encuentros de la SPAM, los encuentros de los... de ciudades... Claro, pues el poder tener una nave donde nos podemos sumar todos y rezar juntos y rezar a gusto y tener las celebraciones litúrgicas que van a ser una barbaridad. Una pasada. Un sueño, un sueño. Y quiero, y además, pero quiero insistir en lo que ha dicho Bolo, porque nos ha caído el cielo, ha sido un regalo de Dios, que la familia Martín de Aspe, que conocen Hakuna, por los hijos y ellos también en parte, claro, es muy interesante para que en las piedras y en la construcción se refleje precisamente el espíritu, ¿no? Y son unos profesionales de primer orden, o sea que... Bueno, estamos dando gracias a Dios. Bueno, oye, pues con esto yo creo que dejamos el primer vídeo de nuestra gran saga. Os esperamos para veros en el siguiente vídeo, que os contaremos otra parte del convento con otros protagonistas. Y nada, muchas gracias a Bolo y a un Josepe, que yo creo que nos lo han contado. Gracias, dos Josepe. Fenomenal. Gracias. Y nada, pues os esperamos por aquí. Un saludo. Adiós.